Te ha puesto tú a pensar y a meditar en tu mente ¿Por qué estoy atravesando este proceso tan fuerte? ¿Por qué me está sucediendo a mí? ¿Qué he hecho mal? ¿No te ha preguntado tú misma a tú mismo en tu propia conciencia analizando Dios mío, ayúdame? Dios mío, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que quiere conmigo? ¿No te ha puesto tú a meditar esta palabra? Traigo esta palabra para ti para decirte El ser humano no fue diseñado para pasar proceso El ser humano no fue creado para pasar problema El ser humano no fue creado para que solo esté llorando El ser humano fue diseñado para agradar a Dios Servirle a Dios y tener comunicación con Dios directamente ¿Sabe dónde nos lo registra la Biblia? En la creación de Adán y de Eva Allí solo había gracia de Dios y presencia Allí no había problema Allí no había dificultad Allí no se podía levantar la tempestad Hasta que llegó el tentador, el enemigo Y lo sacó de la intimidad de la gracia de Dios Eso es lo que pasa con nosotros hoy en día Hoy en día atravesamos proceso Por hacerle caso a la voz del enemigo Hoy en día pasamos proceso Porque allí se cometió un error Y ahora ese error carga con nosotros Pero de la única forma Que tú puedes entender Y meditar y comprender Es que el proceso te lleva a entender La poderosa mano de Dios A pesar de lo que tú estás atravesando Si tú puedes entender Lo que el Señor está capacitado a hacer para tu vida Entenderá de que el proceso Solo es una exhibición De caminar para conocer a Dios Es como Voy a caminar para obtener la medalla Para obtener un resultado Eso pasa cuando tú comienzas A adorar a Dios en medio de tu proceso Tienes que entender Y ser fuerte contigo misma Contigo mismo De que el proceso te va a perfeccionar El proceso te va a mejorar tu mente Recuerda bien De la única forma Que Dios puede tener la garantía Y la confianza Para hacer cosas en tu vida Y glorificarse en tu vida Es a través del proceso Si tú entiendes De que Dios permite el proceso Para perfeccionarse en tu vida Va a entender Que Dios lo que quiere Es llevarte Al primer Adán A la primera Eva Por eso te digo Pasa el proceso en alegría Olvídate de la tristeza Olvídate De las angustias Comienza a entender De que el proceso Que tú estás atravesando Es el proceso Para Dios glorificarse en tu vida No cuestione a Dios No juzgue a Dios Deja que Dios se perfeccione en ti Ya no llore más Levántate Con bandera En harto Diciendo Este proceso Lo voy a pasar en victoria Este proceso Le pertenece a Dios Este proceso Está en la mano de Dios Y con este proceso Voy a conocer a Dios Cada día más Por eso No permita Que el proceso Te siga golpeando No permita Que el proceso Te siga marcando Permite que Dios Se perfeccione A través de tu proceso Así que Dios te bendiga Mucho Rica y abundantemente Recuerda que estuvo contigo El Pastor Frankel y Vasque Te pido que me siga En Instagram Pastor Frankel y Vasque Y en Youtube Donde tenemos Cada contenido De Fortaleza Pastor Frankel y Vasque Bye Guerreros y guerreros Recuerda Este proceso Que tú estás Pasando Determinará La gloria de Dios Dios te bendiga más Guerreras y guerreros Bendiciones Amén